Música Hola gente de Youtube y bienvenidos a un nuevo video de ESPVZ Este video lo estoy haciendo solo de Improvisto Primero que nada tengo que pedir disculpas por un video que subi el martes Que en donde supuestamente tenía el Dividend of Isaac anti-beard para piratas Lo cual era una mentira de parte mía, lo acepto Fue un engaño, tomé el trailer de los creadores sin ningún tipo de permiso Y solamente puse el mismo archivo que ellos Pero por la razón por la que estoy haciendo este video Es para mostrarles que ahora si esta Dividend of Isaac anti-beard Como ven yo soy pirata, yo no lo tengo comprado Les voy a dejar el link para que se lo descarguen Aquí esta directamente ustedes Se lo pueden extraer pero Aquí abajo esta IsaacNG.exe Y ya van a poder jugarlo Ustedes mismos ya lo van a poder jugar Todos los piratas ya lo podemos jugar No se si alguien más ya hizo el video de esto para los piratas Pero bueno yo lo estoy haciendo ahora Porque ahora me enteré Literalmente me acaba de enterar hace dos horas Básicamente Que lo jugué un poco Y ahora pues voy a hacer este video y lo voy a subir Como ven Bueno Esperamos a que se abra Va a tardar un poco Bueno ya prácticamente termino Bien Aquí esta Dividend of Isaac Ahí se revirt Pero ahora vieron ya cambio a anti-beard Aquí como ven Dividend of Isaac anti-beard Aquí no hay ninguna especie de truco Esto es real Aquí esta el juego Déjenme debajo esto Como ven aquí están las cosas que deberían estar Jacob Bethany Entonces vamos a empezar Para que vean que Todo está como debe El sonido La música Aquí están los stats Que se ponen con F6 Y se quitan a sí mismos Y bueno gente Para que vean que Este es como para ir a reivindicarme Aquí está Y se los voy a dejar por Mediafire Ya de hecho Lo estoy subiendo ahora mismo No tengo idea de más Que más podría hacer esto Me parece lo justo Aquí está Por Mediafire No lo voy a pasar por Adfly Para todos ustedes Y recuerden Como ven aquí Este es el mod No hay ninguna especie de truco aquí No lo estoy timando Esta ocasión Y bueno gente Si les gustó Háganme el favor Darle un like Ten a favoritos Y si no están suscribidos Que se suscriban Apenas termine este video Lo voy a subir Lo más antes posible Para que todos podamos ya tener Este tan buen mod Que sería The Bind of Isaac Afterbirth Que diga Anti-birth Este no se instala Ni nada por el estilo Solo Se lo descargan Y extraen La carpeta Y abren Y juegan su juego Pero bueno gente Esto es Todo lo que Lo que puedo decirles Acerca de esto Yo no lo he jugado Esta es la primera vez Que lo estoy jugando No llevo casi nada De tiempo jugando esto Hoy apenas Lo descubrí Y lo estoy jugando Y se los doy a ustedes Así que bueno gente Espero que les haya gustado Recuerden Darle like Favoritos Y suscribiros Si no lo estáis Y adiós